Verónica Barano, los argentinos estamos acostumbrados a la inflación. La conductora y actriz dialogó con DiarioShow.com sobre su vida cotidiana, sus valores y su nueva participación en la obra que tenés en la cabeza. Los detalles, en la nota. Una de las morochas más llamativas del país debutó por primera vez en el teatro comercial con la compañía de Alejandro Fiore y Alejo García Pintos. ¿Qué es la compañía de Mar del Plata? Bajo el título ¿Qué tenés en la cabeza?, Verónica Barano vive su primera temporada en Mar del Plata 2019 desde el 4 de enero en el Teatro La Campana y en el mientras tanto realiza actividades y talleres que la reconfortan, volcadas a un costado más empresarial. Bajo un aire de templanza, la icónica conductora de televisión respondió el cuestionario de DiarioShow.com. Bajo el título ¿Qué te despierta hacer una comedia en Mar del Plata? Bajo el título ¿Qué te despierta hacer una comedia en Mar del Plata? Es la primera vez que voy a hacer teatro comercial, me enamoré de la obra y de la idea de que me haya elegido Fabián Vena. Son un lujo de compañeros de elenco, está todo dado para que lo pasemos bien y ofrezcamos una muy buena historia escrita por Beto Casella. Dado que conocéis mucho la televisión, ¿cuáles son las principales exigencias que ese medio tuvo con vos? ¿Qué te despierta hacer una comedia en Mar del Plata? ¿Qué te despierta hacer una comedia en Mar del Plata? Además pasé por el cine y conozco el medio. ¿Qué te despierta hacer una comedia en Mar del Plata? Lo único que puedo decir es que tuve que ir adaptándome al estilo de cada plataforma. ¿Qué te despierta hacer una comedia en Mar del Plata? La conducción es lo que más me gusta y requiere estar atenta a varios aspectos, de todas formas, la actuación también la disfruto mucho. ¿Qué recuerdos tenés de haber grabado un videoclip con Luis Miguel?. . Guión fue un trabajo como un montón de los que hice, aunque lo tengo como un muy lindo recuerdo. Salió todo bien. . Como mujer, ¿cómo vivís la fuerte pisada feminista en el país?. . Estamos transitando en mayor o menor grado las mismas situaciones todas las mujeres en distintos trabajos. . Yo trabajé como modelo, como actriz, pero en todos lados es lo mismo. . 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 Este año me focalicé mucho en la app. Estuve haciendo varios talleres y eso me gratificó un montón, me adentré en la parte de marketing y otro tipo de actividades que yo estudio. . . Así que me aboqué lo empresarial. En el 2018 no concentré mis energías en la parte artística. . . . . Una de las preguntas argumentales de que tenés en la cabeza trata de que las mujeres llegan mucho mejor física y mentalmente a la tercera edad que los hombres. ¿Qué opinas al respecto?. . . Pienso que, más allá de las hipótesis respecto de ese tema, cada uno llega como puede y como quiere. . . . De todas formas, la gente tendrá que ver la obra para sacar sus propias conclusiones. . 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 Guión Todo lo que hagas hacelo con amor. . . Una película. . 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 La violencia. El amor es la mayor fuerza del mundo y la violencia es algo que no me gusta para nada. ¿Signo de interrogación abierta de qué te arrepentís? ¿Signo de interrogación abierta de qué te arrepentís? Soy de esas personas que creen que uno aprende de los errores, así que no lo veo con connotación negativa. ¿Signo de interrogación abierta de qué te arrepentís? Si no hice algunas cosas, seguramente fue porque no pude y si no pude por algo habrá sido. ¿Verdad? Un lugar en el mundo. ¿Signo de interrogación abierta de qué te arrepentís? Más que un lugar, es con quien esté. Mientras esté con familia y amigos, todo está bien, en donde sea. Más que un lugar, es con quien esté.